Y esta noche les presentamos a la representante de Santa Cruz de la Sierra, Miss Bolivia Universo, Pamela Borrero. ¡Ay! ¿No quieres ser un Miss? ¡O sea, Pamela, todo el mundo quiere ser Miss! No, todo el mundo. No sé, pero en realidad vos cambias a cualquier canal y están hablando que la Miss, que la Miss, que la Miss, tanto Miss... ¿Sabes por qué, no? Porque el día de hoy se elegirá a la nueva Miss Bolivia Universo. Esta noche, hoy por la noche elegirán. Y nada que ver, se dedicó a hacerle un compilado, un gran especial rumbo al Miss Universo de las Misses. ¿Querés verlo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Eso significa, me estaba diciendo ir al baño, creo, ¿verdad? Para nosotros, para nada que ver, no sé con nada que ver, no sé si ir al baño. Por favor. Vamos a ver entonces el especial de las Misses, sin nada que ver, por favor. Buen día, por acá también es señorita Oruro. ¿Has entrado a la entrevista con el jurado? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la pregunta más difícil para ti? Bueno, la verdad es que sí, ya terminamos las entrevistas. Claro que sí, bueno, la verdad estábamos todas muy tranquilas. Bueno, y finalizando ahora la entrevista con Mipotosí, Mipotosí, la pregunta más difícil que te haya realizado el jurado. La verdad es que no hubo pregunta difícil, la verdad sí, pero la verdad es que yo creo que todas estamos aquí por algo. Soy Alesa Núñez Moldes, Miss Chuquisata. Mi nombre es Dalma López y soy Miss Tarija. Mi nombre es Dayana Cuellar, soy la Miss Pando. Mi nombre es Cicely Mariscal Taborga, soy señorita Llanos Orientales. Mi nombre es Midier Caroli Durán Ruiz, soy señorita Tarija. Música entonces y que siga... ¡Tarija! ¿Cómo se cura una herida? ¿Cuánto perdonar es difícil? ¿Y cuando olvidar no se consigue? ¡Tarija! 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 Libia, soy Valeria Bendaño, represento a la Ollada Paseña, soy Mila Paz. Mi nombre es Andréa Fernanda Pinel Mirinacel, tengo 17 años y soy Miss Iñimani. Mi nombre es Karina Carizaya, represento al departamento de Chuquisaca. A todo el país, mi nombre es Tania Isabel Vargas Salas, soy señorita La Paz. Soy la Miss Cochabamba Zuelina Xiraz Rico Rivas. Buenas noches Bolivia, mi nombre es Odalístico Nipi, desde la hermosa tierra del pagador, señorita. Mi nombre es Stephanie Villa, yo represento a la tierra rica en plata, soy Miss Potosi. ¿A qué las inspiró para decir yo quiero entrar a este concurso? Bueno, a mí me inspiró el poder sobresaltar la belleza física y la intelectualidad de la mujer boliviana, pero sobre todo chiquisaqueña. No entiendo nada. Bueno, como todos sabemos, un concurso de belleza, no solamente la belleza externa, sino también la interna, y también un conjunto de lo que es la... que cada mujer tiene que ser intelectual, muchos conocimientos en cuanto a la cultura, y bueno, eso fue lo que me llevó a que concurse, a que entre a este concurso, porque quisiera también representar. ¿Por qué no te callas? Así que de muy niña, este... fue mi sueño estar en una pasarela, ser admirada por mucha gente, y pertenecer a una de las candidatas de Bolivia, porque somos la más bella de Bolivia. ¿Cualquier cosa? Algo también que a mí me ha gustado de muy chica, sobresaltar sobre todo, poner en alto el nombre de nuestra Bolivia, que es tan hermosa, tan productora, rica en recursos, y que algún día podrá crecer más, y claro, no podrá crecer, está creciendo. No entiendo nada. Buenas noches Bolivia, mi nombre es Cristina Heriarte Cadima, represento a la bella ciudad de Oruro. Mi nombre es Daniela Rodríguez Herrera, tengo 19 años, soy señorita Pando. Muy buenas noches a toda la gente hermosa de Bolivia, soy Karen Salazar, represento a Santa Cruz. Mi nombre es Daniela Núñez del Prado, soy señorita Santa Cruz. Soy Eze Camutón, señorita electoral, buenas noches Bolivia, contentísima ya, esta noche es la última noche antes del concurso. Bueno, te hago una pregunta, Rildo Barba apareció y dio declaraciones, que dijo que hay muchas chicas que están de relleno, que solamente le da oportunidades a las candidatas cruceñas, a la misma Paz y a la de los llanos orientales, y que las demás son relleno, y dijo ahí que dejó entre ver que son feitas. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le puedes responder a él a las declaraciones lapidarias de Rildo Barba? La verdad es que yo creo que todos estamos aquí por algo, yo creo que haya sido sin motivo. Debemos tener alguna de las cualidades que se requieren en este tipo de concursos.